Se aprobó con 74 votos a favor y 6 abstenciones en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa que el gobierno disponga de dos préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, con un total de 245 millones de dólares para que el Ministerio de Obras Públicas intervenga 15 kilómetros en la carretera Los Chorros, desde Santa Tecla a San Juan O Pico. Y estamos viendo ahí temas que nos indican corrupción, que todos los años hacían reparaciones en las piedras y tenemos estadísticas que habían más de 90 derrumbes al año. Parece ser que esta carretera fue diseñada para que siempre estuviera en total mantenimiento, en constante reparación toda su vida. El grupo parlamentario de Gana va a aprobar con sus votos, muy contento de estas obras que se están haciendo, presidente, y hoy nos estamos endeudando para obras que se van a ver. Por lo menos antes el endeudamiento, lo seguimos pagando hoy todavía en día, pero no sabemos a qué países se ha ido ese dinero. Gracias, presidente. La ampliación de esta carretera incluye la construcción de un viaducto o puente para liberar el tráfico en la zona más crítica de la autopista. La votación del préstamo fue acompañada por diputados del partido Arena, a pesar que el legislador René Portillo Cuadra asegura que las cifras deben revisarse. Eso significaría que si nosotros consultamos y dividimos esta cifra, el metro cuadrado de este viaducto costaría 81.666 dólares, el metro cuadrado. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, asistió a la sesión plenaria para presenciar la discusión y aprobación del dictamen. Al encontrar luz verde, se refirió a la obra como un alivio para el tránsito vehicular en la zona. Y solo está contando como que el financiamiento es para el viaducto. Es decir, ni conoce el proyecto. ¿Cuánto? Dice que vio entrevistas, llegué a la Comisión de Hacienda, he hablado en diferentes ocasiones con los diputados para que nos aprueben este financiamiento, y parece que no viene a trabajar, o no sé, porque no conoce nada de lo que estamos diciendo. La intervención vial tendrá como beneficiados directos a los municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, del Departamento de la Libertada, e indirectamente a quienes transitan desde la zona occidental hacia la capital y viceversa. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.